Estéreo sesenta y nueve, Beto DJ La magia está en tu corazón, aquí viene música armántica Desde el fondo de mi corazón, nacen estas palabras, especialmente para ti Eres el amor de mi vida, y nunca me cansaré de amarte tanto ¿Te acuerdas de estas canciones? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que uno toca el cielo mientras está pecando ¿Por qué será? No nos importa Si tenemos dueño Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte Olvidarte Nunca Si juré contigo Olvidarte Olvidarte Nunca Otras primaveras Abran en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Pero a ti Olvidarte Olvidarte Nunca Si juré contigo Olvidarte Nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Telo por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Te amo Llora, llora corazón Que ya todo me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da tu vida? Como yo Llora, llora corazón Que silencio Que dolor Amor Que soledad Hoy tu cuerpo tiembla Cada amanecer Otros ojos miras al querer Si fuera como ayer Cuando el amor nació Besándonos La lluvia nos mojó Soñar ya nunca más Con flores y champán Y el fuego calentando en el hogar Alberto Rolá Alberto Rolá Alberto Rolá Alberto Rolá No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Si quieres decirme algo Dímelo con baladas El recuerdo Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación No lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Música romántica Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Porque este amor Me atormenta Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Tú me enseñaste A besar Nunca podré Olvidarlo Aunque no estés Para amarnos Siempre Siempre te he De recordar Por eso Hoy quiero Cantar Aquella Nuestra Canción Sentirás Que suena triste Como un recuerdo De amor Que quedó En mi corazón Al cual Tú perteneciste Yo no sé Por qué Te fuiste Sin ninguna Explicación El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste tú Por eso Nunca Te podré Olvidar El amor Estuvo aquí El amor Estuvo aquí Ese amor Me diste tú Por eso Nunca Te podré Olvidar Estas palabras Son para una persona En especial Desde que te conocí Todo lo que gira A mi alrededor Ha cambiado De sentido Ahora todo gira Hacia ti Esta canción Que viene a continuación Te la dedico Hoy hermosa De mis sueños Llegas a llenar Mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor Es mucha piel Ya lo sabes Desde ayer El amor Es mucha Fiel El amor Es tan distinto Ahora que te conocí Esas marcas de la edad Que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor Es para ti Desde que te vi Una flecha Me clavaste Con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes Después desperté Ahora tú eres mi vida Beto DJ Esta es Mi última serenata Con ella quiero Expresarte lo que siento Pero no llores No hagas triste este momento Tampoco prendas La luz ya no hace falta Anoche supe Que ya estás comprometida No quería verte Pero me trajo este vino Que quema adentro Como quema tu cariño Que ya no es mío Que ya no es mío Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes Sin ningún papel Anoche supe Que ya estás comprometida No quería verte Pero me trajo este vino Que quema adentro Como quema tu cariño Que ya no es mío Que ya no es mío Que ya no es mío Que sea un lindo sueño Que sea un lindo sueño No despiertes de él Yo siempre fui tu dueño Sin firmas ni leyes Sin ningún papel Hay muchas cosas Que quisiera decirte Pero no puedo Porque no estás aquí Pero te voy a dedicar Estas canciones Que sé que algún día Las vas a escuchar Y te acordarás de mí Yo la vi en otros brazos feliz La mujer que soñé para mí Y la escena me arranca con la piel Y llorando me encuentro en paz Yo que tanto le hablé Y un extraño que de pronto llegó Con solo tres palabras que habló Con su pinta de galán la envolvió Ay, y canten conmigo señores Vamos a acabar la botella A ver si puedo olvidarla Aunque es más fuerte el amor Ay, y canten conmigo señores Y todos brindemos por ella Aunque me ha herido en el alma Deseo que sea feliz Me pregunto cuando volveré A estrecharte en mí Cuando volverán aquellos besos Que perdí Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré Yo esperaré Tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Y nuevamente mi vida empezará Y sin derecho a equivocarme Porque duele Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Y que de paso a paso Esté seguro de darlo Por entregarme sin mirar Me tienen por dentro Me tienen por dentro mal herido Y es por eso que yo los quiero tener Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Y otro malo pa' malos Quisiera tener dos corazones Uno bueno pa' buenos Y otro malo pa' malos Y otro malo pa' malos Para entregarlos a cada quien Y sin derecho a equivocarme Porque duele mucho al perder Quisiera tener dos corazones Con esta canción Quiero decirte todo lo que siento por ti Quiero decirte que eres lo más importante Que existe en mi vida María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Si alguna vez Pensaste tú Que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves Que no es así Nada ha cambiado Porque yo te sigo amando Por eso, amor Piénsalo bien Piénsalo bien Que si te alocas Podrías arrepentirte Piénsalo bien Tu juventud Se irá pasando Y sin amor querrás morirte Te ruego yo Y por favor Que no me dejes Sin tu amor Si tú te vas Si tú te vas No quiero vivir Tú nunca encontrarás Quien sepa creerte como yo Te arrepentirás Pero ya, ya no me encontrarás Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se entiende con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches tristes Desiertas de sueño Que loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Que esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esto me pasó Y quizás Nunca lo sepas Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas Del alma Aquellas horas que contigo Yo escribí Mi corazón Sin yo querer Perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das Ya más tu mano Para andar ¿Cómo aceptar Frente a la vida Mi destino? Si en esta vida No te dejaré de amar Cuando recibas Esta carta tú Seguro abriste Y es eso de azul Que a tu puerta Muy temprano llegó Con doce rosas En el interior El calendario Te dirá el porqué El remitente Te hablará de mí Y otra vez Mi recuerdo Brillará con más luz Sentirás tal vez Amor que tú No me sigues amando Y pensarás mil cosas Correrás Junto a las rosas Que mandé Son doce rosas Son doce rosas Que hablarán por mí Son doce rosas Que te gritan Cuerde Y cada una Significa un mes Llorándote Son doce rosas Que hablarán de ti Del gran amor Que para mí tú eres Sé que sientes Sé que sientes lo mismo Por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño aleja Vamos y hace orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro No se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado De quererme Piensas en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas Que hablarán por mí Son doce rosas Que te gritan Cuerde Y cada una Significa un mes Llorándote Son doce rosas Que hablarán de ti Del gran amor Que para mí tú eres Sé que sientes Lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Amor Me quedo llorando ¿Por qué yo te quise tanto? Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Amor Es dulce el olvido Después de amar como niños Querido amor Tú sabes Le tengo yo miedo Al silencio Recordando los días De ayer Tengo un motivo Para llorar Pues se agranda en mi pecho La soledad Yo te quiero Te quiero Y nada es igual A los días De nuestro ayer Y si quisieras Volver acá Yo tendría tanto amor Para comenzar Y robarle a la vida Un sueño más Por los días De nuestro ayer Amor Me quedo llorando Porque yo te quise tanto Querido amor Un poco riendo Un poco llorando Yo recuerdo los días de ayer Y na 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 Recordando los días De ayer Y na 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 Querido amor Tú sabes Le tengo Yo miedo Al silencio Recordando los días De ayer Promesas son Promesas Se agarran Con los años Como todas las cosas Que ayer Hemos amado Te prometiste Dar mi amor Y ser el fuego De mi hogar Ser esa barca Que hace el mar Me llevaría Ser golondrina Mansa que Siempre a mi nido Volverá Cuantos poemas Cuanto amor Amanecían Con el sol Me prometiste amor Lo prometiste Promesas Promesas son Promesas No quieras Olvidarlo Promesas Que aquel día Me dirigiste Llorando Promesas Son Promesas Se borran Con los años Como todas las cosas Que ayer Hemos amado Brindo por ti Por mi Y que tu seas Muy feliz Un amor muere Y otro comienza No miremos Atrás Brindo por este final De nada Vale llorar Un sentimiento Es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti Y por mi Amor, amor Tú bien ya sabes Por qué me voy Y aunque este amor Hoy no pueda ser Yo te lo juro Que volveré Porque yo aún Te sigo amando Mi guitarra Está llorando Te llegará Esta canción Así sabrás Igual que yo Que hoy solo soy Hoy más por tu recuerdo Quisiera amor Que tú sonrías Poder ser yo Tu alegría Quisiera ser Como un gorrión Y andar tu piel Buscando amor Pues solo soy Lágrimas por tu recuerdo Pero mañana Pero mañana yo volveré Cuando se esconda el día Y te diré lo triste que estoy Son días de melancolía Para secar las lágrimas que Que derramé en silencio Que derramé en silencio Si mi guitarra Supo llorar Junto a mí Todos los sueños Porque yo aún Te sigo amando Mi guitarra Está llorando Te llegará Te llegará Esta canción Así sabrás Igual que yo Que hoy solo soy Lágrimas por tu recuerdo Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar En mí Ahora que tú estás sufriendo Lo mismo que yo ayer Sufrí Ahora yo te pido Que le des olvido Pronto a tu loco amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de miel Serás solo un recuerdo Que irá bajo mi pie Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar No sabes cuánto anhelo Volver a verte Volver a abrazarte Volver a tenerte Entre mis brazos Ven No quiero verte llorar Ven Que quiero verte feliz Hoy La noche invita a soñar Verás Que tu tristeza pasará Vuelve Vuelve A sonreír Que un beso borrará Las dudas de tu amor No tienes que creer Lo que hablan los demás Lo dicen la verdad Ven Que el cielo se vistió Con su mejor color Y está alumbrando luz La luna del amor Forjando en realidad El sueño de los dos Recuerda que el tiempo El mundo reía a nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido Volví a vivir Anoche Anoche cayó una fuerte lluvia A la ventana me asomé Las calles desiertas por mi soledad El cielo lloraba por mi orfandad Y en esas tinieblas me puse a pensar Que yo no vivo más sin ti Recuerdo que el tiempo en que junto a los dos El mundo reía a nuestro alrededor Había un pretexto para sonreír No tiene sentido la vida sin ti Cada vez que me desvelo A Dios me pongo yo a rezar Que vuelvas conmigo para ser feliz Solo eso le pido No puedo vivir Sin ti todo es triste No quiero seguir Así no debo de existir Si quieres decirme algo Dímelo con palabras Recuerda, recuerda Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta Y en los rasgos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchías Mis palabras salen tiernas Y a través de tu sonrisa Se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre yo estaré Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar 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 por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo No podía sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber ¿Qué podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez? Alberto Rolab Alberto Rolab ¿Qué es el Beto Rolab? No sé ¿Qué tiene en tus ojos? No sé ¿Qué tiene en tu boca? Que todo Dúmina en mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte ¿Qué influencia ¿Qué influencia Tienen tus labios? Que cuando me besan Tiemblo Ya Sé que me sientes Clavo Y amo En el universo Tienen tus labios Corazón Las palabras No resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso No es distinto De otros casos Que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré Te amas Necesito Gente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa No te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad ¿Cómo poder saber Si te amo Si además Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás Extraños Parecemos Por lo que pasa Por lo que pasa siempre Entre tu amor Y el mío Así no puede ser Demos un corte Demos un corte a todo Y empecemos Mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber Si te amo Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás Extraños Parecemos Por lo que pasa Por lo que pasa siempre Entre tu amor Y el mío Así Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos Mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber Si te amo Si además cuando te llamo Me contestan Que no estás ¿Cómo poder saber Si te amo Si te amo Si te amo Gracias por ver el video.